Vida y obra de Santo Toribio Romo Santo Toribio Romo González, fue un sacerdote mexicano, reconocido por la iglesia católica como santo mártir, y considerado como patrono de los mojados o migrantes inlocumentados. Así comienza su historia. Santo Toribio Romo, nació en Jalostotitlán el 16 de abril de 1900. A los 13 años inició sus estudios en el Seminario Auxiliar de San Juan de Lagos, y en 1920 ingresó al Seminario de Guadalajara. Se dedicó de lleno a los estudios y se inscribió en la acción católica en la que se distinguió por su actividad en obras católico-sociales. Fue ordenado sacerdote en 1922. Su primer destino fue Sayula, después Tuxpan, Yahualica, Kukio y Tequila. Se dedicaba especialmente al catecismo y a preparar primeras comuniones colectivas. También se dedicó al apostolado con obreros. Propagó la devoción eucarística por medio de la cruzada eucarística. La persecución le obligó a vivir una vida de nómada junto con su párroco Justino Orona. Fundó su centro de actividades en una fábrica abandonada a mitad de una hermosa barranca, y acudía por la noche a la ciudad de Tequila. La persecución caísta contra la iglesia católica anardeció los ánimos de los habitantes de Kukio, y el 9 de noviembre de 1926 se levantaron en armas más de 300 hombres, para rebelarse en contra de la opresión del gobierno, que perseguía a muerte a párrocos y sacerdotes, quienes tenían que vivir escondidos en el campo huyendo de un lugar a otro, esperando de un momento a otro la muerte, ya que su presencia entre los alzados será considerada como complicidad avalando la rebelión. El padre Toribio escribió en su diario. Pido a Dios verdadero. Mande que cambie este tiempo de persecución. Mira que ni la misa podemos celebrar. Sácanos de esta dura prueba, vivir los sacerdotes sin celebrar la santa misa, tormenta de duras persecuciones, ha dejado Dios venir sobre mi alma pecadora, bendito sea él, decía Toribio. Hasta el 24 de junio, 10 veces he tenido que huir escondiéndome de los perseguidores, unas salidas se han durado 15 días otras 8. Unas me han tenido sepultado hasta 4 largos días en Estrecha y Edionda Cueva, otras me han hecho pasar 8 días en la cumbre de los montes a toda la voluntad de la intemperie, a sol, agua y sereno. La tormenta que nos ha mojado, ha tenido el gusto de ver otra que viene a no dejarnos secar, y así hasta pasar mojados los 10 días. Al amanecer del 25 de febrero de 1928 una tropa de federales y agraristas irrumpió en la casa y en la habitación del padre. Al reconocerlo lo acribuyeron en medio de insultos, los soldados le quitaron el traje, y llevaron el cadáver a Tequila donde lo tiraron frente a la presidencia municipal. Santo Toribio murió como mártir de la fe católica el 25 de febrero de 1928, 20 años después de su sacrificio, sus restos regresaron a su lugar de origen, y fueron depositados en la capilla construida por él, en Jalostotitlán. El 22 de noviembre de 1992 fue beatificado, y el 21 de mayo del año 2000 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II junto con 24 compañeros. El 21 de mayo es la celebración litúrgica del grupo de los mártires mexicanos, San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, donde se encuentra Santo Toribio Romo. Santo Toribio Romo, ruega por nosotros. El 21 de mayo es la celebración de la época 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 Gracias por ver el video.